Vamos a hacer una pelea limpia, escuchen y respeten la voz de mando en todo momento. No quiero golpes por la nuca, tampoco en la espalda, los golpes tienen que ser de aquí para arriba, ¿entendido? Preguntas, choque los guantes, buena suerte para los dos. Bueno señores, vamos para este combate internacional, una vez más, República Americana contra Puerto Rico. Ahí está José Aguirre de Puerto Rico y Tomás Méndez, le llaman Pirulo. Pelea a 10 a salto en el peso ligero, 135 libras. Y damos la bienvenida a esta mesa de transmisión a nuestro amigo y compañero Héctor Villarreal, directamente desde Panamá. Muchas gracias Franklin Núñez, un placer estar contigo y con toda la afición dominicana y del mundo del boxeo, porque tú sabes que hay mucha sintonía internacional en estas transmisiones, sobre todo cuando se tiene el recurso también del canal de YouTube de Chuan Boxing. Es impresionante la cantidad de personas que siguen los eventos en vivo y los que le dan repetición para verlos también el día subsiguiente, porque recuerden que todos estos contenidos quedan grabados. Permanecen, permanecen. Y después se editan para que usted pueda escoger la pelea que quiere ver y no vea todo el show si no quiere verlo y quiere ir directo a un compadre. Se editan por pelea. Esta es una pelea entre dos guerreros reconocidos. Dos veteranos, definitivamente. Cuando usted tiene 25 peleas ganadas y 14 perdidas, ese récord lo que te dice es que tú lo has vivido todo dentro del reino. Fue aguerriado y precisamente de acuerdo contigo en el caso de Tomás Méndez Pirulo, te refieres, es un hombre que ha estado batallando inclusive a nivel internacional. Ha estado en los grandes escenarios. De manera que es una buena prueba para este aguirre, que como tú decías en la presentación, es un boxeador ampliamente conocido en la República Dominicana. Así es. Y sobre todo un peleador que da guerra, sencillamente no escoge rival, búsquenme el más duro que quieran. Y la última vez que lo vimos pelear aquí en la República Dominicana fue con Otto Gámez, con el hijo del gran Leo Gámez, y salió muy lesionado del rostro. Fue una guerra la que hicieron en ese combate, en esa ocasión. Eso fue en el pabellón de Esgrima. Esgrima, sí, definitivamente. Y además es un muchacho que se ha ganado el cariño de los dominicanos, viene con mucha frecuencia, es muy afable. Mira qué bien ha iniciado este combate, utilizando muy bien su mano izquierda en forma de jack. Yo pienso, Héctor y amigos televidentes, que ese debe ser el tren de pelea de él, a la distancia, tomando en cuenta el buen alcance que tiene. Y aunque se pensaron esta vez en 135 libras, como te dije, la pelea anterior de él fue con Otto Gámez, refiriéndome a Aguirre. Fue por el título regional, si no me equivoco, fue de Caribe de la 130. Ahora está a 5 libras más arriba. Que es los 30, precisamente el campeón. Es una pelea fuera de título. Así es. Sigue indicho, lo ha perdido ese campeonato, simplemente está en otra categoría. Y yo pienso que se va a 135 simplemente por no quedarse sin pelear. Si no hay rivales en 130, él acepta la guerra que le concerten. Y es la parte que le gusta al público de José Aguirre. Definitivamente. Esta, sí, para cualquiera no es una buena elección esta de Tomás Méndez Pirulo, por lo que tú explicabas. Un hombre que tiene un amplio récord, que ha guerreado con todo el mundo. Entonces, siempre estas pruebas son importantes. Y tú hablabas de los grandes escenarios, sí. Ha peleado por todas partes, pero cuando te llaman a pelear afuera es para echarte el bueno que tengan por allá. Entonces, ha peleado en grandes escenarios y con lo mejorcito que le tengan por esas latitudes. Y este Tomás Méndez yo lo conozco bastante bien. Es un hombre que le gusta también dar pelea. Es un derrero este muchacho. Ahora, si hablamos de 135 libras, es un peso bajo para Tomás Méndez y alto para Aguirre. Al momento del pesaje, no me extrañaría que en este momento, ya más de 24 horas después de la ceremonia del pesaje, Tomás Méndez le lleve una buena cantidad de libras a Aguirre. Bueno, y ahora que hablamos de este peso, tú sabes que esta fue la división donde la República Dominicana conquistó su primer campeonato mundial. Justamente ayer se cumplieron 55 años de ese acontecimiento. Como pasa el tiempo. Sí, Carlos Teo Cruz derrotó a Carlos Ortiz en el legendario Estadio Quiqueya. Así es. Y si hablamos de Carlos Ortiz, estamos hablando de un latinoamericano que guerreó con lo mejor que había en ese tiempo. Bueno, muchos lo consideran electo 10 de Puerto Rico. A propósito, saludos para toda la afición de Puerto Rico que está pendiente a este evento, a esta cartelera. Somos bien seguidos en Puerto Rico. Estos son sus peleadores que tendrán muy poco todavía por aprender. Se la saben todas y están empezando a demostrarlo desde el mismo primer asalto. Son dos veteranos, dos veteranos que tienen mucho que ofrecer todavía. Recuerden que el Méndez, el de la República Dominicana, Pirulo es el de pantalón negro y blanco. Es el que tiene menos que perder. Ha ganado 25 veces y ha perdido 14. Ha noqueado a 17. Esos golpes me parece que se quedaban un poquito por debajo del cinturón por parte de Aguirre. Pero el árbitro está más cerca y no lo vio así. Terminó el primer asalto, Franklin. Así es, un asalto bien movido, este que vimos en este primer round. Ahora, mira, yo resalto, quiero resaltar y aprovechar tu presencia aquí para destacar este bonito escenario. ¿Verdad? En ese sentido hay que destacar, Héctor Tucker, un hombre que ha visto boxeo en diferentes escenarios, que la República Dominicana ha tenido un avance enorme en ese aspecto. Sí, señor. Y si usted ve el Coliseo, este Coliseo guardadas las proporciones en cierta forma me recuerda mucho a la arena Panamá-Brown de Colón porque está en el medio de un área poblada muy similar en cierto aspecto a la arena. Sí, sí. Yo acabo de caminar tres veces hacia el colmado Yabalis donde compré unas bebidas energizantes aquí al lado, cuña gratis para el colmado Yabalis. Vaya la promoción. ¿Tú sabes quién es esta zona? Te voy a mencionar figuras, Johnny Ventura. ¡Epa! El caballo, lo máximo. El ex presidente de la República, Leonel Fernández. ¿De aquí mismo, Villajuana? Sí. Nació en San Carlos, pero se creó aquí. También es de aquí Julio Zavala, el imitador. ¡Oh, qué bien! Sí. Vamos a la acción del segundo asalto. Recuerden que esta pelea es pactada a 10. Hay dos veteranos sobre el ring y ya empezaron a mostrar sus conocimientos desde el mismo primer round. Ahí no hay nada de estudio. Pirulo Méndez se va encima de Aguirre, que sabe cómo responder. ¡Uy! Hay un manotón en la nuca por parte de Méndez. Cosas que el árbitro dijo que no va a permitir. El árbitro es Smiley Valdez. Muchacho joven, pero que ha tomado experiencia. Con estas carteleras de 15, 17 peleas que se hacen en la República Dominicana, cada vez que se arma un ring, a cada árbitro le toca tomar también mucha acción. Y como dije, adquirir experiencia. Y eso le ha tocado bastante a Miley Valdez, que es uno de los árbitros más presentes en cada una de las actividades. Rijo y asociados, agente de cambio. Zona Sport, tu zona de confianza. Buen respaldo de público aquí. Este es el club Mauricio Baez, de Villajuana, Santo Domingo, República Dominicana. Mira, está en sintonía de Puerto Rico el padre de Bélgica Peña, nuestro buen amigo Zapingo Pérez. Que generalmente está acá cuando hay esta cartelera, saludos ahí. Y aprovechamos para saludar a Zapingo Pérez y también a Felipe Vinicio Peña Bastardo. Es tío de don Zapingo Pérez. Está viendo la transmisión, al igual que al señor Héctor Valbuena. Así que saludos para mi buen amigo, mi hermano Zapingo Pérez, es para Felipe Vinicio Peña Bastardo y para Héctor Valbuena, ya en la isla del Encanto, Puerto Rico. Y tú hablabas de la calidad visualmente agradable del evento, hay que dar mucho crédito a la producción. Tengo que decirte que la República Dominicana anda bastante por delante de Panamá en temas de la producción audiovisual. Y como decía, en escenarios, digamos que promedios normales como este, escenarios como los que puede haber en otros países latinoamericanos, lo hacen lucir como uno de los grandes escenarios de la vega. O sea, lo visten de una manera agradable, las luces. Sí, señor. Y en ese sentido, el crédito a nuestros buenos amigos de Dedo, que tienen que ver mucho con la producción. Además, la visión del promotor dominicano ha cambiado, y eso hay que reconocerlo. Y yo creo que esas son de las cosas, Héctor y amigos televidentes, amigos que nos ven, que han hecho que el boxeo hoy día, pues el boxeo dominicano esté tan bien posicionado. Mientras tanto, aquí esto está a leña viva. Saludos a la gente que nos vende de Panamá. Ay, mis amigos de Panamá. Ya comienzan a encargar las mamahuanas. Saludos a Gustavo Padilla, ese gran árbitro. Ey, mi gran amigo Gustavo Padilla. Tengo mucho que no lo veo, caramba. Saludos cordiales para él. Willy Boy también anda por allá. Sabe que Willy Boy viene con los amigos de la empresa de King of Boxing. Willy de aquí. Nosotros hemos asumido muchos panameños. O sea, es que somos hermanos. Tú siempre está aquí, Willy Boy. Y de hecho, los sobrecargos del vuelo de Copa esta mañana bien temprano me preguntaban si no venía Willy Boy esta vez. Están acostumbrados a verlo cuando hay carteleras grandes aquí. Ey, qué bien entró ahí Aguirre. Pero ahí está dando el pleito el dominicano Tomás Méndez Pirulo. No le conviene para nada Aguirre ahí, pero le está aguerriando en la corta distancia. Se acabó el segundo asalto y creo que en acción por minuto se está viendo una buena cantidad de golpes entre estos dos. Definitivamente. Porque como les dije, no vienen a aprender ni tienen nada que temer sobre el ring. Ya son conocedores de su oficio. Así es, así es. ¿Qué tal Panamá? ¿Cuándo hay cartelera en Panamá? Bueno, el 4 de agosto Tutico Zavala y Sergio González tienen una gran cartelera de boxeo que va a ser transmitida por ESPN Lockout. Eso es en el centro de combate. Tú sabes que al lado de la arena Roberto Durán ha ido al centro de combate. Al lado de la arena Roberto Durán dentro de la ciudad deportiva Irving Saladino se hizo un coliseo digamos que más o menos de esta dimensión. Ya no de 10.000 espectadores sino algo de 2.000, 3.000. Es que ya el boxeo es un deporte de la televisión. Sí. Y ya la televisión es una palabra que casi no se usa. Son las producciones audiovisuales que van por diferentes plataformas entre ellas puede ser la televisión. Definitivamente. Ahí está la esquina de... Mira quién está en la esquina de... Sí, Julio César Green. Hablando de nosotros de gloria del deporte dominicano. Sí, señor. Vamos a la acción del tercer asalto como pueden ver ustedes en el fondo de la pantalla. La pelea es pactada a 10. República Dominicana contra Puerto Rico. El de negro es el dominicano Tomás Méndez es veterano, conocedor, un zorro del ring. Enfrentándose al invicto que no es ningún novatito. Anda por allá por los 31 años ya, José Aguirre. Sí, sí, sí. De Arecibo, Puerto Rico. Pero él dice que no quiere que digan solamente de Arecibo. Quiere que digan que él representa a todo Puerto Rico. Y siempre me lo recalca. Sí, y eso es importante. Ya decíamos de Aguirre. Aparte de que es un buen bocheador. Es un tipo muy afable. Él es muy querido aquí. Y viene con mucha frecuencia. Sí. Es un caballero y él es un hombre de negocios. Él mismo negocia sus peleas. Él es su agente. Sí, él maneja su carrera. Sí. Por ahí le entró Pirulo. Tomás Méndez, el dominicano. Pero el puertorriqueño llevando la ofensiva ahí. Tiene Pirulo para encima, soltando lo suyo. Sí, señor. Y como te decía, yo no creo que en 135 Aguirre tenga una pelea como para... Una pegada como para frenar a Pirulo. Y él de mucha fuerza porque... Además le está dando a hombres más fuertes que los que está acostumbrados. Así que lo mejor para él es que haya traído aire para combatir los 10 rounds. Sí, señor. Y este Tomás Méndez es un goceador intenso. Pero hay que no le está yendo mal, ¿eh, Aguirre? Él me decía que Puerto Rico iba a estar pendiente hoy a su pelea. Así que saludos para la comunidad puertorriqueña. Para todos los puertorriqueños. Muchos dominicanos allá. O sea, Pingo Pérez. Y usted ve las 14 derrotas de Tomás Méndez. Suenan como muchas, pero este es un hombre elástico que ha peleado por allá arriba del peso vuelta. Sí, 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 sí. Está impuesto a guerrear este muchacho. Aguirre tiene a Méndez contra las cuerdas. Tratando de ver cómo lo acomoda para meterle golpes con precisión. Pero eso también sabe hacerlo Méndez. Peleador que sabe golpear. Sabe hacerlo de espaldas a las cuerdas. Sabe hacerlo avanzando, retrocediendo, como sea. Y estos dos saben pelear. Y muy bien. Hablando de que maneja su carrera Aguirre. El patrocinio no le falta. Mira ese pantalón. Me parece que es el papá de él el que está en la esquina. Su padre. Qué bien. Todo un veterano este Tomás Méndez. Estas son siempre buenas pruebas, ¿eh? Este tipo de goceadores. Esto. Y es lo que busca Aguirre. Es lo que le interesa. Es dar nuevos espectáculos. Fue un recto ahí que conectó Tomás Méndez al dominicano. Lo estrelló en la cara de Aguirre. Oye, nuestro común amigo Robert Koster. Ah, saludo a Robert Koster. Tengo días que no se ve. Rato que no lo veo en los eventos deportivos. Aunque le he leído varios escritos en Fight News también. Donde ocasionalmente escribo. Ahí. Mira, no le conviene a Aguirre el combate en la distancia corta. Pero de lo que trae, lleva a Pirulo. O sea, Aguirre está aceptando el reto en el terreno que quieran. Sí. Mira, y hoy, pues, las mujeres mandan aquí. Sí, señor. Casualmente de eso iba a hablar. A los que les gusta en el boxeo femenino. Prepárense que hoy hay buen espectáculo. Hoy hay guerra. Una pelea, varias. Y mira qué coincidencia, Héctor. Esta cartelera, la John Bossing la hace. Y justamente hoy, el deporte femenino brilló por todo lo alto en los Juegos Centroamericanos. Qué bueno. Y Von Losos, en ecuestre, dos medallas de oro. Pero, por primera vez en toda la historia, a ti que te gusta el voleibol. República Dominicana, la selección superior de voleibol femenino, le ganó a la de China. Wow. Ese es un gran logro. Número cinco del mundo. La verdad es que, como panameño, siento mucha admiración, por no decir que hasta envidia, por lo que está pasando en la República Dominicana. Yo viendo a estos Yankees perder y perder y perder y perder y de pronto sale Domingo Germán y te tira. Juego perfecto. Un juego, no solamente un los himnos, un juego perfecto. Solo 24. En la historia de las grandes ligas. Primer dominicano. Yo creo, ayer ganaron por paliza los Yankees. No he visto ahora cómo anda el asunto, amigo Franklin, pero pienso que ese juego perfecto puede ser la inyección que le hacía falta a ese equipo para decirle, hey, todos podemos hacer el trabajo que hace Aaron Judge cuando no está lesionado. Así que alguien tiene que ser el héroe, aunque sea uno diferente cada día. Pero estamos en el boxeo y este es el cuarto asalto de la pelea pactada a 10. Estos dos veteranos. Puerto Rico contra Dominicana. Hasta el momento el duelo lo está dominando Puerto Rico. Me refiero a las peleas que se han celebrado, que han ganado todas las dominicanas. Se repartieron las primeras cuatro peleas los árbitros Garrido y Oscar Peña. Sí, señor. Después el señor Bailin Valdés, un poco más fresco, se ha encargado de las dos más recientes. Esta y la anterior. Y todavía le queda una loma por subir porque esta es la sexta pelea de 17. Prepárese usted que hay como tres peleas de un seo femenino bien en la cartelera. Sí, nada. Saludos para el buen amigo Abigail Soto, que está en sintonía. Dancer Soto. Gran comunicador también. Y boxeador profesional. Como que se escuchó a Aguirre y se da cuenta que la pelea en corto no le conviene y trata de dominar la distancia larga, manteniendo el jab frecuentemente utilizado para dejar a Méndez fuera y tratando de pararse cerca del centro del ring. Mira, hoy vamos a ver a Caipo Gallegos otra vez. Señor, tiene una sola pelea. Ya la vimos por aquí mismo. Peleó en la reciente cartelera de Chuan Boxid en el mes de abril. Sí. Entonces las mujeres, vamos a ver. Tenemos dos. Son varias peleas. Incluida la principal. Cuatro combates entre damas. Óyeme. Las mujeres mandan aquí en el Mauricio Baez. Héctor. Y las mujeres son las que van a hacer un escándalo también en las gradas cuando eso comience porque cuando hay pelea de mujeres hay como más ruido. Se mete más la gente en el asunto. Y esta pelea entre Vivian Rodríguez y Dayana Vargas ha llamado mucho la atención. Al igual que la de Claribel Mena, quien apodan las Rompecorazones, y Paulina Cardona, toda una veterana. Conoce a Paulina. Cómo no. ¿Quién lo conoce a Paulina Cardona? Y el museo femenino ya le ha dado la vuelta al mundo. Bueno. De manera que hoy las Rompecorazones tienen un compromiso importante. ¿Verdad? Y vamos a ver qué tal le va hoy. Mientras tanto, seguimos aquí con el combate entre Aguirre y Tomás Méndez. Leí uno de los reportajes de la prensa local, no recuerdo en cuál diario. La Rompecorazones tiene cuatro hijos. Tiene una responsabilidad dentro y fuera del ring. Y ella lo sabe. Así que no está dispuesta a echar un paso atrás en la conquista de sus objetivos. Así es. Y Aguirre tratando de ver cómo domina la distancia. Sí, señor. Bueno. Están ahí en el pleito Tomás Méndez, Pirulo y... Y José Aguirre. José Aguirre. Y créeme que no... Aunque Aguirre es el invicto este que estamos viendo en la toma de la esquina. Es el invicto. Es el hombre que posee un cinturón regional en el peso inferior a este que es el de las 130 libras. Pero aún así tú no ves la pelea inclinada hacia el delta. No, no, no. Es una pelea interesante. Disputada. No se sienta Tomás Méndez. Hay boxeadores que prefieren estar así sin sentarse. Forman lo hacía mucho... En su segunda etapa siempre lo hacía. Mucha gente decía, Héctor, que era por la... Sí. Yo pienso que esos boxeadores de cierta... De cierto sobrepeso. Como que les cuesta más levantarse... Sí. Del banquillo. Porque se cansan más levantándose que lo que se van a dejar... Es cierto. Y alcanzar parados. Es cierto. Esta cartelera y toda la campaña boxística que se está realizando en la República Dominicana tienen el respaldo del Ministerio de Deportes de este país. Vamos al quinto asalto. Quinto asalto, el puertorriqueño José Aguirre. Pantarones negros y verdes. El de los pantalones negros y blancos es el dominicano Tomás Méndez. A quien apodan Piulo. Como te decía, en la pelea con Otto Gámez sufrió hematomas y cortes en el rostro Aguirre. Sí. Fue una pelea muy dura. Tuvo que recuperarse primero de eso para después entrenar con todo para esta pelea que gratis no le va a salir. Ya se le empiezan a ver huellas del castigo también en el rostro. No, y ahí vemos a un Tomás Méndez bajado y mañoso porque cuando tienes frente a ti a un hombre de más de 40 peleas, esta es la pelea profesional número 40 de Tomás Méndez, ellos saben de todo, conocen su oficio. Todo boxeador que aspira, ¿verdad? Tiene que pasar este tipo de pruebas. Sí, señor. Contra estos mañosos, en una pelea como esta se aprende. Aunque Aguirre ya tenga 18 peleas, está en la número 19. No es solo la victoria, es lo que tú aprendes en el trayecto. Sí, señor. Eso es muy cierto. Bueno, hay que decir que estamos transmitiendo desde el legendario Mauricio Báez. Este es la tierra también de José Boyón Domínguez. El máximo, tiene el récord de asistencia en el baloncesto local. Ha dado muy buenos canasteros la República Dominicana. Hablamos de los de la NBA, hablamos de Al Horford, por ejemplo, y del papá Tito Horford. Al Petito, debe ser la única pareja de padre e hijo en la NBA, por lo menos a nivel de Latinoamérica. Sí. Sí, porque en Estados Unidos ha habido muchos. Sí, claro. Los Barry, por ejemplo, Rick Barry y sus hijos. Y todo eso que está mencionado ha engrenado aquí. Gary Payton y el Gary Payton Jr. que está jugando ahora. Team Hardaway, Team Hardaway, muchos. ¿Quedará el de LeBron? Sí, sí. ¿Tú crees? ¿Tú crees que? Yo sí creo. Yo creo que eso es lo que espera LeBron, ¿verdad? Antes de retirarse. Sí. Quiere hacer como Ken Griffey cuando jugó. Con el padre. Con el padre, ¿no? Ken Griffey Jr. y Ken Griffey en el mismo equipo. No sé si estoy viendo mal esto, pero como que acusan algo de cansancio ya ambos goleadores. Y no es para menos, es que ha sido una pelea intensa. ¿Usted no ha visto un momento en el que alguno de ellos comienza a mirar desde afuera, a dar pasos laterales, a girar alrededor del rival? No. Aquí están intercambiando desde que esto empezó. Y ya estamos a la altura del quinto asalto. La pelea es pactada a 10. Así que si tú lo ves respirando, ya jalando demasiado aire, van a terminar bien cansados porque esto está llegando apenas a la mitad. Estamos en la mitad, exacto. Bueno, el referido debe tener el combate porque la venda, el tape, uno de los guantes de Aguirre. La cinta adhesiva del guante izquierdo de Aguirre está suelta. Puede hacer daño en la vista. Eso lo sabe. Pide a Frailing Valdés que detenga el cronómetro para proceder a lo que tú mencionabas. No se le escapa un detalle al cuerpo técnico de la Comisión de la República Dominicana. Esto es muy importante. Porque como dicen, cuando tiras un gancho con esa cinta adhesiva que va más allá del largo. Puede afectar la vista. Sí, pues un latigazo, si te dan el ojo, te puede causar una lesión. Y eso hay que evitarlo. Cierto. Aunque los entrenadores aprovechan para dar instrucciones ahí en lo cortito. No, y un descanso. Sí, demorarse. A veces, mira, hace rato. Sí. Que se le cayó la tijera, que el rollo de este y no aparece, que lo metí en este bolsillo. Que no lo envuelven bien. Sí. Así que un descansito en medio de este asalto. No cae mal. Para ninguno de los dos. Que como decías, ya venían jadeantes antes de esto. Tomás Mendel Pirulo, nativo de Santiago de los Caballeros. Y es la que ha producido muy buenos boxeadores. De hecho, hoy, una de las figuras principales del boxeo de Santiago, la dama Dayana Vargas. Están enfrentando a Vivian Rodríguez por el título nacional. En la pelea de fondo de esta cartelera, Franklin, eso dice mucho. Sí. Y es una pelea que merece estar como está. Pelea de fondo principal de 17 combates. Y oye lo que te voy a decir. Ha llamado mucho la atención. Las opiniones con relación a quién podría ser la ganadora están muy, pero muy divididas. Otros entienden que el empuje de la novatita Vivian Rodríguez podría hacer la diferencia. Otros entienden que la fortaleza de Diana Vargas, la experiencia, pues podría ir al traste con una derrota para Vivian. Ahora te cuento algo, Franklin. Ajá. A Vivian la vimos en la pelea anterior frente a la haitiana. Con una guerra. Que venía de empatar con una colombiana muy buena. Fue una pelea durísima. Sí. Así que trae una buena pelea en fondo. Ajá. Ay, pero el título nacional. Que está en poder de Diana Vargas. Qué bueno. Van por ese título nacional. Sí. Bien, en la acción del sexto asalto, pelea pactada a 10. Ahí como que soltó el hombro a lo cortito. Aguirre no se dio cuenta del árbitro. Tienen sus mañas e intercambian. Trucos. Sí. Entre estos dos señores. Ahí va Aguirre hacia adelante con algo de precisión. Pero prefiere manejar esa distancia larga como lo está haciendo ahora. Cuando entra trata de soltar todo lo que pueda. Bueno, dice el buen amigo Jackson Maríñez. Que caramba, en su pelea con Rowling le quitaron la oportunidad a República Dominicana de que tuviera dos campeones. Es verdad, porque Dominicana nada más ha tenido un campeón en 135. Y realmente él pudo haber sido el segundo. Como también lo pudo haber sido Victoriano Damien Sosa contra Paul Espadafora. Sí señor, sí. Estamos de acuerdo en eso, muy de acuerdo. Ahora, lo bueno es que República Dominicana sigue teniendo cuatro campeones mundiales. Porque el mini Pac-Man Rosas está ya emplazado a que tiene que pelear con el supercampeón, con el tailandés. Ya la pelea es obligatoria. Sí, es obligatoria. Es que más, ya se había firmado, fueron hasta allá, hubo toda una novela con respecto a eso. Pero eso no quiere decir que el mini Pac-Man no sea el campeón. Y el caso de Alberto Laviita Pueyo queda como campeón en receso porque está cumpliendo la suspensión. Hasta que termine la suspensión. Para el que no sabe, por habersele encontrado una sustancia prohibida, contenida en algún medicamento, que estaba tomando algo que escapaba a su control, pero que es considerado doping. Y que por eso está cumpliendo una sanción. Saludos para Roberto Peralta, el entrenador que formó a Dayana Vargas, que será el estelarista de hoy. Un gran conocedor de hoy. Sí, claro que sí. Saludos cordiales para él. Igual a todas las personas que están en sintonía, ¿verdad?, con esta transmisión. Roberto Peralta, que también es promotor. Sí. Han bajado el ritmo un poco. Sí, han bajado la intensidad. Sí, se iban a quedar a media loma. Y mira que falta mucho todavía. Estamos en la acción del sexto. La pelea, como dije, es pactada a diez. La primera que se anuncia a diez asaltos en lo que va de este... Y todo luce... De esta cartelera. ...que tiene el feeling de que pueda terminar. Señores, ya, pues, entró en sus segundos finales este asalto. Y estos dos mañosos conocedores del ring lo tomaron un poco más lento para tratar de recuperar alguito de energía. Cuando ya tienes la experiencia de estos señores, sabes que tienes que mirar la aguja del tanque de combustible a ver por dónde anda. Mira, va a ser muy importante en lo adelante del trabajo que puedan hacer las esquinas, tomando en cuenta que estos muchachos lucen cansados. Entonces, el trabajo de las esquinas va a ser muy, pero muy importante. Oye, Héctor, y si tú miras, por ejemplo, la entrada principal, ¿sigue entrando público aquí? Sí, señor. Sí. Y el público la está pasando bastante bien. Sí. Es muy agradable. Pero te lo digo, Schwam Boxing Promotion siempre hace esto. A medida que va avanzando el show, se van calentando las peleas. Y no quiero ni saber cuando estemos cerca de las peleas principales, sobre todo las peleas femeninas. Sí, que la gente esté esperando. Mira, hoy va a pelear Liliana Martínez, toda una veterana. Va contra Tiara Brown. Uy, tiene 10 nocaos en 14 combates. Hablaba del trabajo en las esquinas, aquí lo están haciendo. Ya hay ligeros hematomas y hasta cortes en los rostros de ambos veteranos. No puede seguir por un corte. Sí. Así es que se anota la victoria el puertorriqueño José Aguirre. Ante Tomás Méndez, a quien apodan Pirulo. El referí, perdón, el médico le sugirió al referí que detenga el combate. Saludo para el esposo de Diana Vargas. Así es que Aguirre se anota la victoria ante el dominicano Tomás Méndez. Luego de este combate, pues, subirán al ring Ángelo Muñoz. Ángelo Muñoz contra Jan Paolo Rivera. Esta pelea es en las 126 libras y a la distancia de 6 a Santos. Luego, pues, Norberto Meneíto Jiménez contra Gilben González. Tiara Brown contra Eliana Martínez en lo que sale la primera pelea entre damas. Luego, Jason Gallegos contra Luis Dizla. Choque de invicto ahí. Bueno, no. Dizla tiene 4 y 1. Marco Acevedo contra Brynel Vázquez. Damas y caballeros, al sonar la campana para iniciar el séptimo asalto, la esquina del peleador dominicano Tomás Méndez tomó la decisión de que no saliera a combatir debido a que presentaba problemas de visión en uno de sus ojos. Así que, anunciamos el resultado oficial. Ganador por knockout técnico al inicio del séptimo asalto y todavía invicto. Ahora en 19 combates profesionales de Puerto Rico, José Aguirre.